Muy bien, la verdad que el Citroën C4 Lounge se mostró muy bien en potrero, ya el primer entrenamiento se lo sintió muy bien, me sentí malo, creo que eso es súper importante a la hora de empezar la confianza que te transmite y bueno, creo que no es coincidencia, el equipo y todos los mecánicos han trabajado mucho para llegar en óptimas condiciones, sin dudas que trabajaron muchísimo el auto el primero de febrero ya estaba armado para probar, pudimos hacerlo, el otro auto lo construyeron con muchísimas horas extras, así que nada, agradecido a todos los chicos por el esfuerzo y por eso te digo, no es coincidencia el buen funcionamiento del auto. ¿Costó adaptarse al auto? Digo, porque era un auto muy diferente al que venías manejando el año pasado, o de entrada ya le pudiste agarrar la mano y ya entendiste cómo respondía. Me sirvieron las vueltitas que pude dar en Alta Gracia, pudimos hacer prueba muy linda y bueno, creo que eso me ayudó a la adaptación al auto, obviamente los autos que van rápido son fáciles de adaptarse, así que eso ayuda. Qué difícil en Potrero con un auto sin carga, que doblan de costado, hay curvas que se los veía que de costado directamente se metían con la pared del otro lado esperándolo. Difícil no, hermoso, es muy lindo, no saben el placer que da manejar en un circuito tan lindo como Potrero y con un auto tan inestable como en TN. La sensación, ¿es más placentera quizás que un Super Tesoro 2000 que viene un poquito más derecho? No, no, son diferentes, son diferentes, son sensaciones diferentes. Lo que te da el TN es el hecho de venir un poquito de costado en algunos lados, un poco más con el cuchillo entre los dientes, pero nada, el Super tiene un poquito más de velocidad, pero creo que son cosas diferentes, esto es bastante divertido. Gracias. Gracias. Gracias.